El hospital Claudio Vicuña ya se encuentra trabajando para lo que será el próximo fin de semana largo correspondiente a Semana Santa, para lo cual ya se estima el reforzamiento médico del servicio de urgencias del recinto, en el cual durante estos festivos aumenta considerablemente el número de atenciones. Fue implementando en principio un plan de refuerzo médico los días viernes, sábado y domingo, para apoyar el servicio de urgencias durante 12 horas de mediodía hasta las 12 de la noche. Eso va a depender de la disponibilidad de médicos que tengamos en la zona, pero está digamos el respaldo económico para poder contratarlo. Para estas fechas de mayor afluencia de turistas y con el aumento de días de descanso, esto tiende a relacionarse con la ingesta de alcohol y la conducción irresponsable. También hay un incremento del consumo de pescados y mariscos, lo que al ingerirlo de manera cruda puede ocasionar graves complicaciones a la salud. Por esto el doctor Silva entrega recomendaciones. En relación al no consumo de alcohol, es decir, cero alcohol al momento de conducir, ya está claro que una copa de alcohol de vino o un pisco sour o cualquier vaso que contenga una cantidad de alcohol, por muy mínima que sea, va a ser detectada con el Alcotest. Los alimentos relacionados, que son productos del mar, deben ser consumidos siempre cocidos. Eso es así, o sea, no hay alternativa. Cualquier producto crudo se corre el riesgo de enfermar, incluso de tener una enfermedad grave. Así, ya sea por la nueva legislación o no, se debe evitar el beber alcohol para ser responsables de nuestra conducción, por la vida de quienes comparten tanto la carretera como el mismo automóvil, además de cuidar qué es lo que consumimos, en qué cantidades y cómo, para evitar las complicaciones más comunes de estos días, como la gastritis o la gastroenteritis. Dentro de las enfermedades que son más frecuentes en estos periodos, una son las enfermedades gastrointestinales, debido a la ingesta de alimentos, ya sea contaminado, mal preparado. Otra cosa que es importante considerar es que también hay transgresión alimentaria debido a la cantidad, no solo a la calidad, sino a las cantidades de alimentos que se pueden ingerir. Entonces, la gastroenteritis son una de las enfermedades comunes que se pueden producir en estos periodos. Los mariscos y pescados, al consumirlos crudos, pueden generar intoxicaciones, por lo cual es importante saber cómo se manifiestan y qué hacer. De todas maneras, usted evite comerlo así, por muy apetitoso que resulte, por ejemplo, un ceviche frente al mar. Normalmente, debido a que aumenta la cantidad de ingesta de estos alimentos, está la posibilidad de que hayan intoxicaciones por estos mismos. Es por eso que se insiste en el hecho de que los mariscos y los pescados deben ser consumidos muy bien cocidos. Así entonces, para este viernes, sábado y domingo, el Servicio de Urgencias del Hospital Claudio Vicuña espera poder recibir con diligencia y calidad a quienes lamentablemente deban ser atendidos este fin de Semana Santo, que a esta provincia se desplazarán miles de turistas, siempre esperando también que sea la misma comunidad quienes protejan primero su integridad y salud.